Cuando se habla del arte danzario en Cuba, se evoca a Ramiro Guerra. Con un alto nivel técnico y artístico, él se apropió de elementos clásicos y modernos, descubrió la fuerza y vitalidad de las esencias africanas y protagonizó un movimiento de renovación cultural sin precedentes desde la búsqueda de la identidad. Fue fundador del Conjunto Nacional de Danza Moderna y dejó una huella imperecedera en compañías como el Conjunto Folclórico, el Ballet Nacional de Cuba y el Ballet de Camagüey. Todo él lo mezcló, el Ireme, Changó, Ochun, la Rumba, fue lo que fue mezclando dentro de la técnica de Graham que fue la que él trajo aquí a Cuba. Fue el que incluyó los batás dentro de la clase de danza. Empieza a mezclar nuestros estratos de la nacionalidad de blancos con negros, con mestizos, porque él planteaba ya desde un inicio de que su danza, de que nuestra danza tenía que ser una danza con características propias, identitarias, cubanas. Pero ahí inicia una búsqueda ya más concreta desde el punto de vista de la etnología, de la etnografía, del folclore. Pero esa labor investigativa se viene a concretar realmente sobre 1965, cuando van a la calle, Lorna Bursar, Manuel Irán, Ramiro Guerra, y empiezan a, Elena Noriega, empiezan a observar y a buscar cómo se mueve un cubano. El documental Ramiro Guerra, Siempre la danza, de Yuri Snorido y Adolfo Izquierdo, y producido por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Artes Escénicas y Danza Contemporánea de Cuba, se presentará próximamente. El audiovisual refleja testimonios de amigos y quienes trabajaron junto al Premio Nacional de Danza, para evocar sus diversas facetas creativas y la significación de su impronta para la cultura cubana. Es el gran maestro de la danza moderna cubana, el primer coreógrafo, o uno de los primeros coreógrafos de la danza moderna cubana, el investigador, el bailarín también. En este documental no habla Ramiro, habla mucha gente sobre Ramiro. El libro de la memoria fragmentada, con prólogo del crítico y dramaturgo Norge Espinosa, verá la luz a cargo de Ediciones Unión. El texto constituye un homenaje desde la literatura al legado de Ramiro Guerra. Va a servir como un nuevo mapa para poner a Ramiro dentro de un conjunto de creadores que entre los años 50 y 60 en Cuba marcaron un derrotero que sigue siendo muy válido hasta el día de hoy. Lo que él sembró nos sigue alimentando, lo que él dejó como una provocación sigue seduciéndonos. Centenario del maestro Ramiro Guerra, una referencia ineludible para varias generaciones que encontraron en su obra artística, creatividad, rigor y entrega al arte danzario. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.